El mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bailar. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y poder ir a bailar, ¿cómo dicen? A pie y poder ir a descubrir que tengo... No me acuerdo la canción. ¡Ay! Oye, amigo pescaete, ¿tú sabes cómo llegar a P. Wallaby 42 Sherman?